dominicanas y dominicanos amigos y amigas yo soy carlos miguel garcía influencer de instagram y twitter de la campaña presidencial ramfis 2020 en esta oportunidad estoy acá para pedirle a ustedes su apoyo fundamental para el crecimiento de este proyecto de nación sigan a nuestro líder en su red social de twitter y en su red social de instagram ramfis dt si ya lo siguen del like comenten compartan porque es un apoyo importantísimo para el crecimiento de este proyecto si aún no tienes ninguna de estas importantes redes sociales acá debajo te dejo los enlaces para que las puedas descargar y seguir a nuestro líder ramfis dt en todas sus redes sociales juntos a partir de mayo de este año vamos a reformar la patria dominicana dios los bendiga y que viva por siempre la república dominicana